Hay novedades importantes en materia internacional en el conflicto sirio, que a su vez tiene una vinculación importante también con Egipto en este momento, Pedro. Sin lugar a duda, Juan, novedades importantes en Egipto y en Siria. En Egipto, el presidente Mohammed Mursi ayer destituyó al ministro de Defensa y a la cúpula militar que habían tomado el poder después de la caída del presidente Hussein Mubarak el año pasado. Una movida de mucho riesgo porque se especulaba que el presidente Mursi iba a estar atado de pies y manos justamente por el poder que habían asumido las Fuerzas Armadas. Pocos pensaban que se iba a arriesgar a una movida tan importante como destituir al hombre fuerte de las Fuerzas Armadas en Egipto, que se llama Tantawi. Lo destituyó, destituyó a varios generales muy importantes. La gran pregunta ahora es qué va a hacer con el Parlamento, porque las Fuerzas Armadas habían cerrado el Parlamento. Por lo tanto, uno puede decir, estas revueltas van y vienen, tienen avances, tienen retrocesos, pero está claro que hay un clima todavía de convulsión y que uno podría decir, no está dicha la última palabra. Lo mismo respecto de Siria, está claro que continúan los combates en las ciudades principales, Damasco por un lado, Alepo por el otro. Hay reclamos de tratar de llegar a una zona de exclusión aérea para que las Fuerzas Armadas sirias no puedan reprimir a los rebeldes en Damasco y en Alepo desde el aire. Algo similar a lo que sucedió en su momento en Libia y que tanto Rusia y China justamente se oponen porque temen que esto puede abrir la puerta a una intervención militar extranjera y que termine justamente instalándose esta intervención militar. El dato importante también es que hoy y mañana se reúne la Organización de Cooperación Islámica. Es la entidad que reúne a 57 países islámicos en el mundo. Les recuerdo que Siria es un país árabe por un lado, islámico por el otro, porque la mayoría de la población es musulmana. Y la gran medida que pueden llegar a tomar mañana en esta reunión en la Meca, en Arabia Saudita, es la expulsión de Siria de la Organización de Cooperación Islámica, algo que sería muy importante. Arabia Saudita está presionando muy fuertemente en este sentido. Tiene que ver con la disputa interna que hay con Irán que sostiene al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Por el otro lado hay que recordar que en noviembre del año pasado la Liga Árabe, la Liga que tiene a los 22 países árabe, ya expulsó a Siria. Por lo tanto, esto podría aislar aún mucho más al gobierno de Bashar al-Assad. Vamos a la etapa latinoamericana que siempre elegimos compartir con ustedes. En este caso llega de El Salvador. Avanza un acuerdo entre los partidos oficialistas y opositores para destrabar la crisis institucional por la elección de dos Cortes Supremas paralelas. Hablamos mucho sobre esto. El presidente Funes dijo que se está en la recta final para solucionar la crisis. Por eso hoy elegimos el diario El Mundo de El Salvador.